Un fatal accidente se produjo en la vía a la costa atlántica, a la altura del municipio de Cáceres. Dos motociclistas se estrellaron de frente, lo que ocasionó el incendio. Los tres ocupantes de las dos motos fallecieron en el lugar. Autoridades están investigando si murieron por el impacto o incineradas. El accidente se produjo entre los sectores de Guarumo y Jardín de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.